Si estás aquí, se ha movido el punto abajo, entonces tengo yo que juntar dentro de una estructura que me va a calificar la forma de ataque, es el ataque a mis piernas. Lo mismo él tiene que hacer, tiene que estar en una distancia que le garantice las cosas. Entonces me ataca. ¿Ves? Y ahora mis piernas están libres, es el ataque a mis piernas. O sea, aquí giro por dentro. Giro aquí, giro. Me corta aquí. Entonces no puede. Entonces ataca a mis piernas. Cuando estamos aquí, tengo que pasar, tengo que girar, la estructura tiene que venir dentro. ¿Ok? Ataca arriba y abajo. No puede. Pero se esto pasa, me corta, se esto es aquí, tiene que girar a la otra. ¿Ok? Ahora, apagar. Ahora, la estructura tiene que llegar a la estructura. Gracias por ver el video.